Vivimos en un barrio en el cual hay mucha inseguridad, tenemos problemas de los estacionamientos, vienen alibaj aquí, encontramos botellas, cervezas, todo, incluso fines de semana vienen parejas. Es la problemática que padecen casi a diario los vecinos del barrio La Castellana, ubicado en el norte de la ciudad, sector aeropuerto. Los residentes manifiestan que no han sido tomados en cuenta por las autoridades cuando se ha solicitado, por ejemplo, el tratamiento total de esta calle. Y es que la condición de la calzada provoca la acumulación de polvo en días secos, pero inundaciones cuando la lluvia se manifiesta. Esto se puede apreciar en las siguientes imágenes, captadas por los mismos moradores. No tenemos servicio de alcantarillado de aguas lluvias, entonces, como verá, tenemos casas pequeñas que se nos introduce el agua y ahí se nos dañan los electrodomésticos. A más de esto, nos contaron que se necesita implementar más luminarias en la zona, puesto que muchas veces los servicios de taxi no ingresan al lugar por la afección de los vehículos y la inseguridad. Los vecinos aquí, por ejemplo, hemos puesto unas cámaras personales, digamos, y nos ayudamos en algo en esto. Las noches ya no hay circulación y vienen carros sospechosos, vienen aquí parejas, entonces esto se vuelve inseguro. Esta organización de los vecinos se puede observar en las sirenas y letreros de advertencia colocados a lo largo de la calle, como también en el riego de material para tapar, como mencionan, los incontables baches. A nosotros nos cobran en lo que es el previo urbano de tres parques que han hecho, pero nosotros no sabemos de qué parques nos cobran, porque aquí no tenemos ningún parque. Parques aledaños hay en la Jacaranda, por la Católica, lo que es Totoracocha, pero nosotros aquí no tenemos ningún parque. Cansados de realizar trámites y de una larga espera, piden mediante las cámaras de la comunidad de Unción Televisión la ayuda oportuna de las autoridades correspondientes. José Andrés Arias, en la comunidad.